Buen día, así es, está muy complicado el tránsito en el acceso sur por este múltiple accidente. Son cinco los vehículos involucrados, un camión de origen brasileño, que es el que termina frenando. De atrás lo chocan el Fiat Duna y el otro vehículo que está más atrás, el otro vehículo que está más atrás de la ambulancia, que es el que se ha llevado la peor parte, y lo alcanzan a rozar las dos camionetas, la Amarok y la Tracker, que son las que han quedado involucradas más hacia el costado, en la banquina. El conductor de Duna es quien ha resultado herido, es un trabajador por lo que entendemos de Supercanal, porque aparte son varias las camionetas que se acercaron y se han parado aquí para ver cómo está su compañero. Es el que resultó con heridas y lo están atendiendo en la ambulancia del servicio coordinado. El camión está en el medio del acceso, el camión de origen brasileño, ya le hicieron el dosaje, dio negativo, por lo que le alcanzamos a entender al conductor, es que él frenó, que estaba oscuro, alcanzó a frenar y no había distancia con los que venían de atrás. Pero fíjense el dato, está trabado el tránsito, tanto para ir hacia el centro como para venir hacia el sur, porque los curiosos quieren ver qué pasó y fíjense la cola de vehículos que han armado en la dirección control del accidente, donde nada pasa, pero todos frenan para ver qué pasó y terminan trabando el tránsito. Ese es el panorama Tano del acceso sur, altura Sarmiento, el choque es mano al centro, pero también está trabado el tráfico en la mano al sur por los curiosos que quieren mirar. Un herido, el conductor del Duna, pero fuera de peligro por lo que nos decían desde la ambulancia. Y el otro dato, se da en el acceso este, frente al shopping, porque allí nos acaban de avisar que se está prendiendo fue un auto, un Corsa, mano al este, así que precaución también en esa zona. Bueno, Matías, muchas gracias, la imagen muestra una complicación extrema en el acceso sur y Sarmiento, así que si estás saliendo de tu casa y tenés pensado utilizar esa vía, evítalo, buscá alguna otra alternativa. Acceso sur y Sarmiento, muy complicado, cinco vehículos involucrados, nos lo cuenta Matías, se imaginan que esto va a demorar, va a llevar tiempo. Gracias Matías, muy amable.